Finalmente no se aprobó el presupuesto, el intendente decretó la emergencia económica. ¿Cómo influyen estas áreas? Todas las áreas municipales tuvimos que recortar presupuesto personal y por supuesto todas las utilidades del área, ya combustibles o insumos. Nosotros al ser el área de tránsito y fiscalización somos en verano una de las áreas que más personal necesita. Durante el invierno tenemos poco personal y durante el verano tenemos bastante más. Nosotros como no tenemos presupuesto no vamos a contratar personal. Si vamos a traer personal de otras áreas en un tema de préstamos durante el mes de enero y febrero se decreto un decreto de emergencia justamente para poder hacer esto. ¿Qué cantidad de personas integran este área, la municipalidad? Lo que es mi área particularmente en fiscalización, hoy contamos con tres personas en la fiscalización de playa así que van a ingresar dos personas más para lo que es nocturnidad específicamente para lo que es ruidos molestos en denuncias en domicilios particulares porque tenemos dos personas dedicadas por día exclusivamente, cada uno con dos policías para lo que es comercios y nocturnidad. En total en realidad para fiscalización estamos pidiendo, son cinco personas, más falta una más que es para denuncias generales, que denuncias generales es durante el día que esté disponible para las denuncias que se hacen ya a vía telefónica. Digamos, esta reducción del presupuesto genera una problemática a la hora de generar una fiscalización acorde, pero bueno, también nos estamos ayornando y estamos tratando de mantener un sistema de calidad con los mínimos requisitos. ¿Con cinco inspectores para la playa alcanzan? No es una cuestión de cantidad sino es una cuestión de calidad. Calidad me refiero también a la situación que se generó el año pasado donde se veía una población bastante importante de vendedores pero se hicieron multas en récord en las últimas diez temporadas. El año pasado se hicieron muchísimas más multas. La verdad que el cálculo en dinero fue muy cuantioso para la municipalidad. Creo que eso también generó las pautas para este año, que se ven muchos menos vendedores. De hecho, los vendedores que vienen todos los años a sacar el permiso están contentos porque ven que no tienen una competencia desleal. ¿Están autorizados la venta de relojes, mallas y demás? Porque eso sí se ve bastante en los poquitos días de verano, ¿no? De mallas y de chipás se incorporó este año, de relojes no está autorizada. ¿Bolsos? ¿Bolsos? No, tampoco. Esos hay rubros que capaz están vendiendo, nos tienen que avisar para nosotros automáticamente secuestrar y decomisar la mercadería, ¿sí? ¿De qué manera se avisa? A través del 147, llaman de la 147 y nosotros... ¿Desde el celular se puede? El celular, un fijo, sí. Y en el caso mismo que haya una pelea que ya nos pasó entre vendedores, nos avisan, van, se secuestran a cosas, se decomisan y automáticamente se retiene el carnet y no se les entrega. Se habilitaron cinco permisos para venta de mallas que eran vendedores artesanales cuando me hicieron en la localidad que, digamos, han podido comprobar de que su producción es artesanal. ¿Las mallas brasileras no están autorizadas? Sí, o sí, tiene que tener el carnet habilitante. El carnet es un carnet azul con, digamos, con la foto 4x4 y en la parte trasera tiene la firma de Sebastián donde se dice el sello subsecretario de inspecciones generales. La venta ambulante, este año tenemos alrededor de entre 70 y 80 permisos nuevos otorgados que el año pasado nos otorganon, que hay más recaudación para la municipalidad. Calculemos un permiso que vale 8.500 para residentes y 15.000, 16.000 para no residentes, ¿sí? ¿Qué pasa con los trapitos? ¿Están autorizados este año? Está permitido, hay algunos autorizados, todos los que tendrán que estar en la calle están autorizados. Tienen un carnet pegado con la foto, con los nombres, apellidos, documentos, etc. en los lugares que están permitidos, ¿sí? En el mismo carnet les dicen en qué lugares pueden estar los trapitos. Si llegan a no tener ese carnet, ustedes directamente avisan a la policía o a la Secretaría de Seguridad o al centro de conexión y ahí automáticamente actúa rápidamente para sacarlo del lugar, ¿sí? Uno, para calle a orden y dos, es pago voluntario a voluntad de la gente. No te pueden exigir. ¿Qué pasó con la pirotecnia? ¿Ha habido secuestros? Sí, se han secuestrado, en tres comercios se han secuestrado los fuegos artificiales. Se secuestraron, se decomisaron y se clausuró el negocio. ¿De cuánto es la multa? La multa va de 700 módulos a 7.000 módulos. A 7.000. Hace poquito se hizo la modificación del inciso M del artículo 2. Se entendía que la multa por venta de pirotecnia estaba muy desayornada, por así decirlo. Así que nada, la verdad, acompañamos estas modificaciones que nos trae el Consejo porque obviamente la mejor forma que nosotros tenemos de trabajar es en el caso de que pongamos una multa tenga un peso específico. También establece que si un comercio vende pirotecnia, automáticamente se puede llegar a solicitar la inhabilitación del comercio. 7.000 módulos, ¿aproximadamente qué cantidad de dinero es? Aproximadamente 75.000 pesos. El 31 de la noche hubo clausura de boliches también. Se clausuró el bar Pinta, que está ubicado ahí en Mungi Playa. Pita, perdón, Pita, en Mungi Playa. Se procedió la clausura por tener venta de alcohol a menores, o sea, tenía menores dentro del local. Se procedió la clausura y el 31 de la noche, o sea, el primero a la madrugada, tomamos conocimiento de que habían violado la faja de clausura. ¿El propietario de este lugar tuvo cerrado y además va a tener que pagar una multa? Por supuesto. En este momento está clausurado, tiene que pagar la multa correspondiente, tanto de la clausura como de la reposición. ¿De cuánto es? Todavía son hasta 4.000 módulos, que son más o menos 45.000, 50.000 pesos, y después de nuevo tenés la reposición de faja, que es otro tanto. Nosotros no queremos que los comercios vendan alcohol a menores, vamos a ser muy estrictos en eso, tanto en eso como en los cierres de los horarios de los boliches. ¿El único boliche clausurado fue este lugar, Pita? No, hubo otro mar que se llama Hunter, que también fue el mismo caso que ese clausurano. En realidad no se hizo la clausura, te lo comento, pero sí le dimos de baja la habilitación a otro bar, se solicitó la baja de la habilitación, se decretó la baja de la habilitación del bar Custation, que está en busca de libertador, es la medida que queda. Cuando una persona viola específicamente un rubro o ingresa a ventas de alcohol a menores y demás, el Estado tiene la potestad para quitarle la habilitación que esté, por lo menos en este caso tenía la habilitación del bar. Custation, ¿entonces va a estar cerrado este verano? Custation se le ha decretado la inhabilitación, exactamente. Por lo menos en lo que respecta a las personas que estaban ejerciendo la explotación comercial de comercio, se los ha inhabilitado. ¡Suscríbete al canal!